La proliferación de negocios informales que se dedican a la venta de vehículos ha ido en aumento y las pérdidas para sectores regulados ya comienzan a reflejarse. La medida de control es necesaria para combatir un poco lo que es el tema de los dealers informales, ya que este, en vez de generarle un beneficio al Estado y una seguridad a la población, genera una pérdida que ha conllevado a que en el sector formal las ventas se hayan reducido a un promedio de un 20-30%. La Asociación de Importadores de Vehículos Usados advierte el riesgo que significa adquirir un vehículo en un dealer no regulado. Esos dealers informales, como no reportan ni pagan impuestos y tienen un movimiento, un volumen alto de dinero, pues eso van a tener que presentar y explicar de dónde sacaron ese dinero. No digo que esos dealers informales estén dedicados al lavado de activos, pero van a tener que dar explicaciones puesto que lo hacen de manera personal. Tras anunciar la celebración de la Autoferia Susibu 2017, la entidad llama al gobierno a escuchar su posición en torno a la necesidad de sacar de circulación a miles de vehículos que ya cumplieron su vida útil. Participación de 76 dealers, más de 5 mil vehículos en exhibición, 25 mil metros cuadrados, todos llenos de vehículos. Máxima Enzueta les informó.